Son las nueve y el punto. La scoperta creo que es algo que tiene que ver con un incidente, con un incidente de percorso, con algo de imprevedible que llega en una manera inaspetada, casi como enciampare. Adoro viaggiar porque creo que es un modo de ser libre, de allontanarse de nuestras construcciones, se descubran cosas de nosotros en el viaje que normalmente no conocemos. Cada viaje se vuelve muy diferente, hay un sistema de conocimiento, conoces un otro lugar, pero conoces también tú. Un viaje en un lugar desconocido es, por antonomasia, un momento en el que puede suceder cualquier cosa. En cualquier momento puedes decidir cambiar rota, ir a ir a otra parte, enamorarte de lo que ves estremamente distante entre el lontano y lo que hay a mano. El viaje que puedes hacer solo es el principio de los viajes. Y a prescindir de la distancia que puedes pasar, hay cosas en el mundo que se repiten en una manera bastante similar. Este es un lugar en el que trabaja por 2 años, conservo 3 o 4 años con un equipo de ONG que se ocupó de sistemas de salud africanos y vengo a T autisticos en Africa. Es una gran posibilidad. Lo que prefiero hacer es caminar por las stradas, observar los detalles de su vida, el triunfo del color, tanto en los vestidos como en las estructuras. El viaje hace esto, descubrir que otras personas vivan en esa manera, que manganan otras cosas, que las condiciones de vida son muy diferentes de nuestras nuestras, se la hace mirar en nuestra vida, se la hace mirar en manera diferente.